¿Cuál es el mejor jersey de la liga mexicana? ¡Comenzamos! Señoras y señores, amables y finos amigos, bienvenidos a un video más que ya se está haciendo tradición, donde vamos a analizar todos y cada uno de los jerseys de los equipos del fútbol mexicano antes de comenzar, veamos que dije el año pasado voy a presentar el jersey del equipo de los rojinegros del atlas ¿Aún existe el atlas? ¿Hasta cuándo va a quedar campeón el atlas? ¿Hasta cuándo va a quedar campeón el atlas? ¿Hasta cuándo va a quedar campeón el atlas? Quedé como payaso, quedé como payaso pero ni tú ni nadie esperaba que el equipo del atlas quedara bicampeón bastó un año, le bastó un año al atlas para convertirse en un equipo protagónico, legendario como lo quieren manejar, juegan en la caxa y con los potros de hierro del atlante que también tienen tres ligas MX increíble el antecesor era el Cruz Azul decíamos que se iba a acabar el mundo no se acabó decíamos que cuando el atlas quedara campeón no se acabó decíamos cuando se jugaron una final y ya jugaron el campeón de campeones y el mundo no se acabó total, vamos a empezar con el primero, con el equipo del atlas de Guadalajara esta jersey tradicional rojo y negro pero lo que yo no entiendo es porque si es rojo y negro en las mangas ambas son negras deberían de ser rojo y negro total el patrocinio de caliente demasiado grande en la parte de arriba medio alineado los patrocinadores pero son demasiado se me hace muy contaminado el jersey el parchote grande de campeón ahí yo creo que la regaron estoy de acuerdo que hacen alusión al último pero debió de haber sido bicampeón pero bueno allá ellos y normal lo del atlas lo de siempre rojo y negro ni fu ni fa con esta jersey la verdad digo lo único atractivo para y diferente para los aficionados del atlas va a ser el parche del campeonato pasamos ahora al de visitante otra vez lo mismo de cada año blanco eres rojinegro y te pones blanco blanco como los rojiblancos de chivas no entiendo yo esa ideología aquí si las mangas son rojinegras mismo modelo en cuanto a patrocinios misma colocación normal x un uniforme x la mi la verdad no me gusta no me atrae pero me imagino que para los aficionados del atlas va a ser un jersey de colección debido al parche de campeón que trae al mero centro del pecho y ahora pasamos con el jersey del cruz azul que tiene de manera sublimada los escudos anteriores en la parte baja del uniforme lo que es en sí el jersey se me hace muy elegante muy limpio esta jersey es candidato para ser usado en el mundial de clubes que solamente utilizan un patrocinador al menos por la parte de enfrente por la parte de atrás desconozco si tiene algún otro patrocinador pero lo que estamos viendo así de frente está muy bien hecho el jersey me gusta ese vibon rojo en el cuello me gusta la forma del cuello y me gusta la combinación que le pusieron rojo con blanco en las mangas también se ve muy bien muy bien hecho ese diseño por parte de Homa él le visita olvídense más elegante limpio diáfano puro blanco excelente y este le combina aún más todos los colores tú puedes ver tres colores que predominan en el jersey es el azul el rojo y el blanco excelente y el celeste también bueno son cuatro pero se ve muy bien muy armonioso y también el sublimado en la parte baja de los escudos usados incluso también de la liga femenina creo que vienen aquí incluidos muy bien hecho este jersey por parte de Cruz Azul pasamos ahora con el jersey de la chiva rayada del Guadalajara que también así de golpe lo que yo estoy viendo en esta imagen candidato para ser usado en el mundial de clubes ¿por qué menciono esto? porque es solamente un patrocinador se ve limpio el jersey no está contaminado se agradece a todos los equipos que no contaminen sus playeras de patrocinadores demasiado grande se me hace a mí se me hace doble se me hace muy obvio logotipo del patrocinio y luego todavía la página web de esta casa de apuestas sin embargo así está si la redujeran no me enojo pero así como está todo está bien acomodado las tres rayas anchas al centro dos de costado los cuellos y las mangas de un solo color que es azul me imagino y quiero suponer que es azul por la identidad de Chivas y muy bien hecho y vamos a la playera de visitantes de las Chivas que también me gusta y me agrada si tú le das un zoom a esta imagen vas a encontrar una estrella octagonal sublimada y el blanco predomina y resalta bastante va a resaltar mucho en la en la cancha yo no sé de qué color vaya a ser el shorts si es todo el uniforme en el blanco va a verse muy bien pero lo puedes combinar también con un shorts negro y medias negras ocho negros y medias blancas ocho negros y medias rojas y también va a combinar muy bien eso sí el número tiene que ser rojo o negro también para que resalte muy buen jersey y ahora pasamos con los uniformes que en lo personal a mí no me agrada el equipo de león en serio yo no sé qué necesidad yo no sé qué necesidad de poner un patrocinador tan grande prácticamente parece un jersey pero de la marca de cementos no de un equipo de fútbol no me gusta porque aparte es el único patrocinio que paga por permanecer con sus colores yo lo entiendo tú como dueño tú como gerente dices oye yo quiero que mi marca salga tal y cual lo entiendo pero también te tienes que adaptar en lo que quieres hacer el club debería decir sabes que yo voy a igualar los colores de todos los patrocinadores y el tamaño está demasiado grande yo no entiendo bueno no me quiero meter en esos detalles pero realmente pagará tanto para aparecer ahí o sea Grupo Pachuca no tiene la manera de sustentar a sus equipos para que salga este patrocinador tan grande increíble y luego lo que tampoco me gusta es el Office Depot para que dos es patrocinio doble doble ingreso pero se ve mal se ve mal no me gusta el diseño del jersey igual por ahí trae unos sublimados pero es contaminación visual lo que estamos viendo el concepto de visitante de León me gusta me agrada este si cabe en lo que hicieron ¿por qué? porque es un periódico y prácticamente los anuncios los patrocinadores los pusieron en un recuadro como si fuera un anuncio y está muy bien hecho incluso también en el periódico su esencia natural es que son anuncios en blanco y negro y el que paga más está a color y aquí es lo que yo quiero entender paga más pero ¿cómo es posible que este patrocinador esté a colores y tu logotipo no? tu escudo no tu emblema no y eso es el único motivo que si yo fuera aficionado a León diría sabes que esto no está bien o pon los dos o no pongas ninguno a color y solamente resáltame el emblema pero hasta el Club León está en blanco y negro lo cual yo lo repruebo y eso que yo no soy aficionado a León el concepto como tal el diseño como tal está muy bien hecho incluso también el tamañote que es demasiado grande pero también entiendo que esa es la esencia de un periódico resaltas el que paga más y aquí es esto está pagando mucho más somente Fortaleza que Tercer que Rochefranc pero no no me gustó que hayas puesto en negro tu emblema y a color el patrocinio y falta ver los patrocinios que hay en la parte de la espalda pero esas tomas no las tenemos en este momento Juan jajajajajajajajajajaja no las tenemos no las tenemos no las tenemos dos mortales que el que el Gracias por ver el video.